¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás aquí conmigo? ¿Por qué ya no me pongo nerviosa como tú cuando estabas ahí? Sí, sí. Y después usted me salió con que a él le gustaba coser y bordar. Ay, suegro. Usted siempre con el comentario tan oportuno. Pero ¿sabe qué? También disfruto mucho de los partidos. Y a mí a ti también. Le voy a decir esto y discúlpeme. A mí me queda muy claro que usted lo único que hace es abusar de la inocencia y de la nobleza de mi hijo. Perdóneme. ¡Vamos, búfalo! ¡Venga! ¿Te das cuenta que es tu primer partido de casado? Eso tiene que ser de buen azar. Vas a ver qué sé. A ganar. Sí, vámonos porque ya va a empezar. Ok. Vaya. Bueno. Se divierten, ¿eh? Sí, claro. Concentrado. Sí, sí, sí. No te preocupes. Con todo. Mucha suerte, Daniel. Gracias. Vas a ver qué rey va a jugar muy bien. Gracias. Muy bien, entonces. Qué rey. Muchísima suerte, rey. Ojalá que quede como goleador del jornal. Pues sí, Dios quiera. Sí. Gracias. Suerte. Suerte, señora Muchaca. Con permiso. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Perdón, perdón. Perdón. Gracias. No, sí, pásale. Gracias, gracias. Llegó el momento de vivir el gran final. Te esperamos este domingo, 9 de septiembre, a las 7 de la noche. Al comienzo, se encuentra en cabeza una lucha interna por el premio al goleador del torneo entre Rey Bravo Menchaca y Nelson Coppola. Vamos, presión. Bien, 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 bien. No importa, no importa. Ahí está. Vamos. Ahí está. Bien. Bien. Vamos arriba. Eso es. Vamos, Nelson. Ahí está el Rey. ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey, el Rey Nelson! Bueno, ¿qué hiciste? ¡El Rey Nelson! ¡Sáquenlo! ¡Pásala! ¡Ey! ¿Qué te pasa, compa? ¡Toca el balón, baboso! ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita así? Fue porque Nelson tenía que pasársela a Rey. No, ¿cómo se le iba a pasar a Rey? Y si él tenía que anotar, no pasársela a Rey. Bueno, hoy la verdad no creo que anote. ¿Por qué no? Mira, te voy a explicar cómo funciona esto. Normalmente la concentración de los jugadores no pueden acostarse con nadie porque baja su rendimiento. Y tú hiciste todo lo contrario. Ay, bueno, era para darle suerte nada más. Bueno, pues tu suerte no va a funcionar hoy porque el pibe está desconcentrado. Va, 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 va. Ahí la tienes. ¡Regresa, Kike! ¡Vamos, Kike, Kike! ¡Abrale, 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 Kike! Es un crack, mi nieto, es un crack. Mi nieto va a dejar muy en alto a los búfalos, ¿eh? Desde que yo era la mano derecha de su entrenador, sabía que iba a llegar muy lejos. ¿Cómo, cómo? ¿Usted fue parte de los que entrenó a Rey? Bueno, ¿cómo te contó Fabi? No, pero cuando termine el partido, por favor, coronel, cuénteme. Conste, conste, ¿eh? Cuando termine, no te me vayas a escapar. No, no me voy a ningún lado, créame, está buenísimo el partido. Te voy a contar todo. ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo, búfalos? Alejen el ronón de batería. ¡Márrenme! ¡Sálvame, búfalos! ¡No, no te atento! ¡Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo! ¡Quítasela! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! ¿Qué te dije? ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Bueno, no. Voy a llevarme los platos de una vez. Gracias, mija. ¡Muy buena entrada por parte de los cocoteros! ¡El pase al Fusco Vargas estuvo de lujo por parte de los cocoteros! José Antonio, ¿qué pasa? Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, y tú? ¿Te ofrezco algo? ¿Quieres beber algo? No, no te preocupes. Vengo regresando de Querétaro y quería ver si hay algún pendiente en la oficina. Pensé que te ibas a quedar a dormir allá. Sí, pero me regresé para ver el partido de los búfalos. Pero resulta que hubo un accidente en la carretera y ya no alcancé a llegar. Sin problema. Estoy viendo el partido. Están en el medio tiempo. ¿Primero? Chilita. Te acompaño. Siéntate. Gracias, Emiliano. ¿Cómo te fue con el cliente? Bien, pues obtuvimos el contrato siempre y cuando ganen los búfanos. Ajá. Y bueno, también el que se va a quedar con la marca deportiva es quien haya metido más goles. Uy, 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 uy. Más vale que el rey se aplique porque los cocoteros van empatados. Yo se ha partido la vuelta. Por fin. En la zona. Están en los ejes de la área. Están en los ejes de la área. ¡Aquí ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, mamita! ¡Su hijo anotó gol! ¡Ay! ¡Qué canotón! ¡Qué canotón! ¡Qué huele, coño! ¡Es mi amigo! ¡Este es mi hijo! ¡Qué dedo! ¡Quéélope, qué dedo! ¡Ay, ese es mi hijo! Oye, ¿y a poco al rey le pagan por cada gol que mete? ¿Yo qué voy a saber? Ni que fuera yo su compadre o su abogado. Pero, ¿qué es tu manera de darle el visto bueno o qué? No, no, no. Mi visto bueno ya se lo di desde hace mucho. Es un buen muchacho. Yo lo pregunto porque siempre me ofreció su aguda desde que supo lo de mi hija. Sí, yo sé. Y la verdad es que lo aceptaste y por eso no quiero que nadie se aproveche el dinero de rey. ¿No estoy aprovechando? No estoy diciendo eso. Si tiene tanto dinero es como quitarle un pelito a un gatito. Pero, mamá, es tu dinero. Ya, ya, ya. Esto está de ataque cardíaco, Rufis. Esto. Bueno, mija, qué bueno que te quedaste a verlo conmigo, ¿eh? Bueno, sí, coronel, pero tranquilícese, por favor. No quiero que le suba la presión con estas emociones. No, no, mija. No, no, no. Te prometo que voy a estar quietecito. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 rey. No se la pase a esa cópola. No, 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 porque si se la mete cópola mi nieto puede perder el premio de mejor goleador del torneo. Coronel, tranquilícese, por favor, porque si no, le juro que le voy a pagar la televisión, ¿eh? No, no, está bien. Sí, sí, sí. ¿Me va a enojar? No, no, no. Ok. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es mi hijo el campeón. ¡Mi hijo el campeón! Sí, sí se pudo, ¿vio? Sí se pudo. Sí, sí, sí. Oye, mija, gracias por ver el partido conmigo, ¿eh? Ay, coronel, me da mucho gusto verlo así, de verdad. Cuando lo conocí, estaba muy triste, desanimado, y justo ahora sí es el abuelo que Fabio me platicó. Carismático. No, no. Encantador. No, 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 como crees, no, no. Bueno, mija, qué bueno que te gusten mis análogos también, y una que otra aburrida, pero... No, para nada, yo estoy feliz aquí, coronel. Este, pues yo también me siento cada vez mejor. Me da mucho gusto. Un, muy bien jugado, hermano, ¿eh? Felicidades. Muy bien, ¿eh? Se lo merece. Eso, porcarazo. Muy bien, muy bien. Felicidades, señor. Gracias. Muy bien, muy bien. Y que, felicidades, se lo merece. ¡Olé, olé, 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 olé! Y ahí lo tenemos, con un máximo de 13 goles anotados. Y el ganador es... Rey. Rey Menchaca, el número 10, el campeón, señoras y señores. Gracias. ¡Es el rey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!